Hola Scraperas, soy Raquel. Hola Scraperos, yo soy María. Y hoy venimos a enseñaros un haul de compras de la tienda Creative Pat. Creative Pat de Aliexpress, ya la conocéis en la antigua Crazy Crafter, que ahora se llama Creative Pat, que diseña sus propios papeles, sus propias cositas. Colecciones, porque tiene papeles con daicas, con fejos... Sí, súper bien. Y mirad, ha llegado este pegaje de sobre. Vamos a ir sacando, así, 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 boca abajo. La última vez pedimos una colección súper bonita de gatitos de El Día de los Enamorados, y esta vez te hemos pedido una colección de costura. ¡Hola! ¿A que no sabéis para quién es? Esta vez se me va a currar María, pero bien. Voy a hacer un álbum, y no se lo digáis a nadie, pero se lo voy a regalar a mi madre, porque mi madre también coste, y mirad qué mono. Sí, en plan, lo dejan preparado como para que... El molde. Claro, para hacer tags. Te dicen aquí, puedes utilizar... Este, ¿no? Claro, puedes utilizar todas estas para hacer un tag. Te enseña las páginas que hay. Vamos a ver. Bueno, ha cogido esta de 30x30, y una para completar de 6x6. De 6x6. Creo que tiene más papeles. Porque mira, esta tiene 40 hojas y 20 diseños. Y esta tiene 20 hojas y 20 diseños. O sea que hay dos de cada. Mira. A mí me gustan mucho, son muy bonitas, pero que haya solo una hoja a veces... Claro, pero es que son 20 diseños. Sí. Entonces claro, con esa pequeña la complementamos. Mirad qué preciosidad. Qué bonita. Me encanta. Mira el bolso. Es que esto luego, no lo usas entera, pero puedes recortar esto y usarlos como die-cuts. Sí. Aunque también nos hemos pillado los die-cuts. Tú eres mi sol. Me encanta. Qué chula. Voy a ponerla más para allá. Mira, de estas, de lazitos. Buenísima. De los colores muy bonitos. Esta que es como si fuera de punto de cruz, ¿no? Sí, sí, esta ya. Ah, qué guay. Un jerseycito. Ay, mira esta hermana. Pero luego esta... Ay, qué bonita. Pero esta luego para usarla... Bueno, la puedes hacer así. Bueno, ya veremos. Ay, qué bonita esta con foil y son puntadas. Sí. Qué preciosidad. Me encanta. Lo bueno es que tiene una cara, que si no luego no sabes qué cara usar. Es también muy chula. ¿Botones? Esto de botones. Qué mona. Algo se ha caído por ahí. Esta de cuadritos en lila. Qué bonita. Mira, así que son. Y esta que son corazones para... Oh, por favor. Para dejar las agujas. Qué chulos. Mira, estos son alfileres. Ah, qué guay. Son alfileres. Sí, de colores. No sé si se verá bien porque se está yendo la luz. ¿Un poco o no? Tijeras. Tijeras. Sí. Un carrete de hilo. Un... Un imperdible. Qué guay. Qué bonita. Estas son puntadas. Puntadas. Qué chulas también. Me encantan. Chupitos. Sí. Qué mona esta que... Ay, por favor. Las de foiles que son preciosas. Son como... Como botones también. Sí. Lo de en medio es el botón. Qué chulo. Y las puntadas de la flor. Y esta. Esta de punto de cruz. Chulísima. Ay, esta qué bonita también. Qué chula. Con la plancha, la máquina de coser. Sí. El maniquí. Qué mona, por favor. Globitos. Sí. De corazones. Muy chula también. Qué guay esta. Y esta... Ay, por favor. Otra de foil. En total... Pero además es foil rosa. Sí. De oro rosa. Preciosa. En total hay tres de oro de foil. Míralo. Lo pone aquí. Tres páginas de foil. Chulísima. Además son gorditas, ¿verdad? Sí. No sé si pone por aquí. 180 gramos. Parece más gordita. Esta no es más que suficiente. Está súper bien. Y esta es lo mismo, solo que hay... No os lo voy a enseñar, que ya lo habéis visto. ¿Veis? Son los mismos diseños y dos de cada. Mira, está la del foil también. Mira la flor de foil. Estas me encantan. Además luego, yo qué sé, si quieres hacer un... Un pop-up de esos de... De flegables. De claro. Cualquier cosa. Es mucho más cómodo. Entonces te pillas las dos. Sí. Y están súper bien de precio. Sí. Y aquí vienen dos de cada y hay una. Esta no me ha parecido verdad. ¿Es verdad? Esta verde tampoco. Esta sí, esta sí que estaba. ¿Sabes por cuál...? No, te iba a decir. A ver. Tiene razón esta. A ver si... Sí, sí, sí. Sí. Pero no la... A lo mejor no la vamos a enseñar. Esta queda pegada. Bueno. Pero mirad qué bonita es. El corazón. Es como un cojín. Puede ser que se haya quedado pegada. A ver. Y luego los diecats. Mirad. Luego he cogido... ¡Ah! Los diecats. Los diecats que están aquí. No tengo la bolsa. Bueno. Muy bien. Mirad qué bonitos son. Con foil rosa. Son una preciosidad. Ya no los... Ya me los pillé otra vez. Y lo que pasa es que como quiero hacer el álbum, pues digo... Me voy a pillar otro porque luego siempre me falta. Y además es que me encantan. Y como me encantan, quiero tenerlos. Mirad. Vienen... No los voy a abrir porque ya los veréis cuando los coloque. Pero son con foil rosa. Con foil rosa. 150, eh. 150, eh. 150. Y son... Creo que son repetidos. Vienen dos de cara. Vienen dos de cara. Y la colección... Pues sin cinceleta es... Made with love. Sí, exacto. Made with love. Y viene... Esto, viene este. No sé si venía alguna cosita más. Sí, los Project Life. Ah, los Project Life. Es verdad. Esas también las tenemos. De otra colaboración. Y mirad qué chulada. Son lo que vienen realmente. Las hojas, mira. Sí. El... Lo de los... Sí. El filetero. La tartita. La niña bordando. El lazo. El lazo. Chulísimo. ¡Qué ganas tengo de ponerme! Y que has cogido otras cosas, ¿no? Y luego me he cogido también. Bueno, esto es tuyo. Si quieres enseñarlo. No, el mío lo tengo aquí. Ah, ¿esto es mío también? Sí. Buah, pues me encanta. Mirad. Qué bonito. Qué chulo. Qué chulo. You are my happy place. Es como... Tú eres mi lugar feliz, ¿no? Sí. Happy place. Mira qué bonito. Está chulo, ¿verdad? Está muy chulo. Las etiquetas... Y tienen foil dorado. Y lo mismo. Son ciento... Ciento treinta y cuatro. Vale. Y este es de la colección Tranquil Place. Y también son una auténtica monería. Tranquil. Tú estás cogiendo dos cositas más. Sí. Sí. Me cogí estas de este porque las... Las... Esas... Las proyellas ya las tenía. Y luego estas tres. Vale. Entonces con esta haré otra cosita. Con esta. Con esta. Con esta. Con esta. Que me encanta. Es que me encantan las palabras. Sí, esta. Sí. Mirad qué gorditas son. Y son su... Además son chiquititas. No lo pone, ¿no? No. No viene. Pero viene un montonazo, ¿eh? Fijaos. Y viene. Rosita. En negro. Sí. Sí. Hay que ponerle. Y es tan peque... Es tan guay porque son chiquititos y a veces le ponen... Mira, este es como un verde oscuro. Este es negro. Y luego está como al revés. El rosa. En vez de la letra. El fondo. El verde oscuro. Y el negro. Chulísimas. Y este sello. Pero que no solo es un sello. Es... Un sello. Un sello. Sí. Me encanta. Me encanta lo de esto. Mira. ¿Veis? Está genial. Además tiene... Mira. El muñequito. La manzanita. El diente de león. Los corazones. Y la palmerita. Y la palmerita. Una pasada. Ah, y esto. ¿Qué sellas? Los sellas dobles. Y este con este igual. Los sellas dobles. O sea. Lo pones encima. Primero sellas este. En un color finito. Y luego este más oscuro. Y aquí igual. Y quedan súper bien. Me quedan muy chulos. Sí. My happy place. Making memories. Making memories. ¿No? Haciendo recuerdos. O algo así. Y... Cada día. Trae. Una nueva aventura. Chulísima. Y estos corazones. Es que me encantan. Estoy deseando. Sellarlos. Y pintarlos. Y los troqueles. Ni te cuentas. Es que me encantan los sellos con troqueles. ¿A vosotros os gustan? Sí. He pillado también. Eh... Esto. Mirad. Mirad qué cosa más bonita. Además me gusta porque hay muchos tamaños. Es una pasada. Me encantan los colores. Ah, que son súper bonitos. Los colores me gustan mucho de los cuatro. Este es... El verde es... Esencial, ¿no? Como básico. Sí. Y son una preciosidad. Son... Es que no se ve tan bien en la cámara, eh. Sí. Son súper bonitos. Echar un ojo a la página que os va a encantar. Sí. ¿Sabéis? Pues vamos a poner aquí debajo todos los enlaces. Tanto de la tienda como de todos estos productos. Estoy deseando usarlos. Yo voy a tener... Estos daicas que llevan 158. Y... Da la vuelta. Mira qué chulada. Buah, qué bonitos. Mira, eh... Es como de los 80. ¿O no? Es un bolsito... No sé. Tiene un poquito de todo. Tiene un poquito. Mira esta cámara. Qué mona. Mira, he hecho un bolsito y le he colocado unos cuantos. Mira qué mona. Mira. Eh... Estos son buenas vibraciones. Sí. Mira con el... El... El unicornio. Ah, qué chulo. Queda genial. Estos son los papeles que pillaste Naldi. Naldi, sí. Pues está, queda genial. Queda súper bien. Mira la rosa. Qué bonita, tío. Y los corazones. Es muy alegre. Es una... Esta es una colección muy, muy alegre. Qué chulo. Es una colección Bridge Day. Como día brillante, día claro. Y tiene... Qué monos. Y es un poco de mezclote. Ese también está súper chulo. Lo he estado viendo. Es que... Están así tan mezcladas porque... Claro, pero es que si los ponemos aquí a enseñaros... Claro. Es muy grande, ¿eh? Bueno, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo sacarlo. Lo enseñaré desde aquí. Mira este. Peñador. Ay, mira la tacita, por favor. Qué bueno. Había uno que era. A ver qué más. Este también. Mira de este. Viene dos de cara. Oh, qué mono. Y este, para un email le colocas el... Escucha, yo te doy la mitad de este, ¿te metes la mitad de este o qué? Sí. Hacemos... Hacemos negocio, ¿eh? Mira, mira. Ay, mira el fojorito. Me muero. Qué bonito. Es muy alegre. Es una colección muy, muy alegre. Qué chula. Me encanta. ¿Enseñamos esta o qué? La abrimos y la enseñamos así como nos enseña esta. Guarda esta. Así rápida. Y nada, pasaros con la tienda porque como os indicamos tiene muchas cositas. Papeles, troqueles, sellos, eh, ya he visto toda la variedad. Sí. Los acabamos de enseñar y lo chulo es eso. Y son muy combinables, ¿verdad? Hay colecciones y aparte las puedes combinar. Mira, mira, mira. ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, mira, mira! ¡Mirad qué bonita! Y el caracol. Ay, por favor. Moment. Estos colores son colores olivas. Sí. Y son unos colores olivas muy bonitos. Mira, mira la niña. Mirad la niña, qué bonita es. ¡Oh! Y este pelo. Me encanta. Me encanta. Mira los árboles. Los colores un poquito más especiales, pero son muy bonitos. Sí. Es muy bonita también. Mira esta. ¡Buah, qué chula! Y estos son diseñados por ellos, ¿verdad? Sí. Ya ves. Mira el regalo. Tiene un montón de foils, eh. Sí. La verdad que sí. Mira esta. ¡Ay, por favor! Qué cosa más bonita. Ese no sé dónde será. A lo mejor se ha caído de por aquí. Yo creo que es mío. Ay, 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 ay. Y la cajita esa que lleva un botón. Ah, mira qué bonita. Pues ahora separamos. Ahora nos quedamos aquí repartiendo como buenas hermanas. Que ya lo sabéis que somos buenas hermanas. Mira qué bonita, tía. El detalle del foil aquí en la valla. Chulísimo. Sí. Mira esta. Pues ya sabéis, no perderos. Sí, no perderos la tienda porque es una auténtica pasada. Las novedades. Tiene novedades. Que cada puerto está sacando. Sí. Porque esta colección no tenía los papeles de 30% y luego los ha sacado. Sí. Así que echad un ojo y ya sabéis darle me gusta, suscribiros. Y... Dejadnos un comentario si queréis, darnos mucho cariñito. Y ya veremos qué nos hace María en el siguiente vídeo. Sí, vamos a hacer proyectitos. Tenemos que hacer un par de proyectos grandes por lo menos. ¿Quiénes? Este ya estoy deseando empezarlo. Empezarlo ya, 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 ya. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta luego. Cuidados mucho. Bye. Bye.